Jefecito, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, compañeros. Palmas, palmitas, ¿no? ¿Cómo era eso? ¿Sabes el juego de los niños? En México es papas, patitas, higos y cascañitas, azúcar y turrón. Eso te lo estás inventando. Claro que no. Te lo estás inventando, eso no existe. Papas, patitas, higos y cascañitas, azúcar y turrón, qué rica colación. Adelante. Madre mía. Para fiestas y posadas, el becario y sus pies. Sí, 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 eso sí, eso sí. Bueno, bienvenidos a la jornada número, que en jornada es esta, becario, la jornada número 6. Jornada número 6, que empieza Rindon, ostras, el cobrador del frac, el cobrador del frac. Becario, ¿qué has hecho? ¿Ya has pagado la luz? A ver qué pasa por ahí, me dejan solo, yo sigo a lo mío, no pasa nada. Bueno, sigo, interrumpo, porque es que en realidad ha venido la policía, pero tal cual, ¿eh? Y ya está el becario escondiendo las narcolanchas, ¿sabes? Y digo, madre que me paro, ya nos han encontrado. Pero no, se quejaban de ruido, no sé qué cosa. No sé qué hará el becario por las noches, le voy a quitar las llaves. Ya me estoy empezando a preocupar. Han venido dos señores municipales muy amables diciendo, oye, aquí unos ruidos con unas bajeras, no sé qué. El becario se montará unas... Me voy a poner unas cámaras de seguridad a ver lo que hace por las noches. ¡Yo lo doy! Sí, sí, ya, ya, eso dicen todos. La noche me confunde. Soy inocente, señoría. Bueno, pues nada, que vuelvo. Vuelvo a empezar. ¿A dónde estábamos? Después de la policía, las palmitas, pues empezamos. Jornada número 6. Valladolid, Granada. En realidad empiezan en un rato. O sea que cuando lo veáis ya habrá terminado el partido. Entonces ya... La semana pasada hacerte cuatro, becario. Estoy ahí y no acabo de romper, ¿eh? No acabo de romper, pero bueno. De 4-10 me falló Sasuna. Joder. Por... Me falló Sasuna. Y me falló el Barcelona. Mira que dije que el Barcelona empataba, ¿eh? Veía yo que el Barcelona no ganaba. Bueno, vámonos. Partido lo que debería ser, un partido por la permanencia, pues que se ha convertido en un partido el Granada si gana otra vez líder. Y la semana pasada estuvo un día líder contra un Valladolid, que estuvimos el otro día por allí, becario. ¿Qué te pareció el Valladolid? ¿Quién gana? A ver, Valladolid-Granada, así tú como lo ves. El Granada no lo has visto nada. El Granada no lo he visto nada. Nada, 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 nada. Bueno, yo creo que el Valladolid en casa tiene que mejorar un poquito. Contra las unas creo que estuvo flojo. El Granada, joder, ha ganado todos los partidos fuera de casa. Tampoco se puede ganar eternamente. Así que me voy a ir con una X, becario. Me voy a ir con una X. Hoy voy a ir rapidito, voy a ir rapidito. Vamos al Betis-Levante. El Betis, bueno, decepcionante, ¿no? El otro día creo que Osasuna fue infinita y clara y manifiestamente superior. Contra el Levante, que anda también por la parte alta. Pero bueno, yo creo que el Betis en algún momento tiene que ganar algún partido en casa. Es decir, no se puede estar perdiendo eternamente. Y creo que tiene buenos jugadores. Y espero que se hayan puesto un poquito más las pilas. Así que me voy con el Betis. Betis-Levante, un uno. Partido interesante, becario. Barcelona-Villarreal. A las 9 lo escucharé. Camino a Madrid. Porque yo ya me voy. En breve acabo este vídeo y me voy. Me espera el jacuzzi, la suy de lujo. Lo normal. El becario mañana va con la prole. 14 personas. Todos en un 600 metidos. Lo que tiene es el becario. Es el que tiene. Ya te cogeré unos panecillos del catering. En realidad, el becario luego se va a unos ocellos de puta madre. Y el miserable soy yo. Pero bueno, ya que estamos jugando ese rol, juguemos el rol, ¿sabes? Me hace sentir por lo menos un ratito pobre. Vámonos. Barcelona-Villarreal. El Barcelona en casa, rasa. Fuera de casa, ridículo. Pues supongo que le tocará arrasar. Como no ganen, yo creo que Valverde igual está escribiendo sus últimas páginas como entrenador blaugrana. Así que creo que se pondrán un poquito las pilas. Que Messi saldrá de inicio. Y creo que deberían ganar con cierta facilidad. Así que Barcelona-Villarreal, 1-1. Nos vamos al miércoles, 7 de la tarde. En Leganés. Podemos empalmar. Venga, le podemos ir a Leganés y luego vamos al Bernabéu. No llegamos, no llegamos. Leganés-Atleti-Bilbao. Mañana a 7 de la tarde. Leganés flojo, flojísimo. No ha ganado ningún partido. Pero tiene un puntillo por lo menos. Y Atleti, que fuera de casa tampoco es que enamore. Pero que va líder. Empatado ahí con el Real Madrid. Creo que el Atleti fuera de casa, como digo, baja. El Leganés tendrá que subir un puntito. Y me voy a ir a una X. Leganés-Atleti-Bilbao. Una X. El otro día he visto, becario, unos chicos que hacen así como una cosa de estas. No me acuerdo sus nombres. Unos youtubers. Hacen aquí el análisis de la jornada y ponen... Hacen como un concurso entre ellos. A ver quién hace, a quién acierta más. Pues lo podemos hacer, ¿eh? Ah, tú luego dime y yo lo hacemos. Sí, sí. Podemos ahí darle una variante. Una variante. Porque luego... Mañana... Bueno, mañana tampoco te puedo pagar burroquín. Me van a pagar burroquín a los 13. Porque claro, me puedes arruinar. Tengo que pedir prestado. Me puedo escapar. Le puedo decir ahí a mi mujer y... Hola, amigo. Voy a por tabaco. Voy por tabaco. Voy a por tabaco, cariño. Bueno, seguimos. Yo quiero pagarte, pero si no, no me dejas. No me dejas. Mañana a 7 de la tarde también coincide el partido Mallorca-Atlético de Madrid. Simeone muy, muy, muy cuestionado. Ya empieza la gente a decir que somos defensivos. Que si nos hemos gastado un montón de dinero, bla, 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 bla. Contra un Mallorca que en casa pues está bastante sólido. Pero creo que el Atlético de Madrid tiene un puntito más. Y creo que al final ganará. Así que Mallorca-Atlético de Madrid, un 2. Seguimos. Mañana a 8 de la tarde. Valencia-Getafe. Otros dos equipos que... Bueno, el Getafe... Pues bueno, pues... Medim-Bordalás, como decimos siempre. Un Valencia autodestructivo. Que empata, que despecha al entrenador, lo vuelve a contratar, lo despide. Bueno, en fin. Solo les falta prender fuego al estadio, becario. Un día, cualquier cosa. Puede pasar ahí en esa ciudad, puede pasar cualquier cosa. El domingo vamos a ir a Valencia, no, becario. Yo voy a ir, ¿eh? Es a las 6, ¿no? A las 6 de la tarde. ¿Qué plan tienes? A ver. ¿Cuánto es de aquí a Valencia? Cuatro horitas. Cuatro horitas y... Cuatro horas y cuarto, cuatro horas y media. Por ahí. ¿Y qué hay de regresar? No lo sé. Tú verás. Eso tienes que valorarlo tú. Si no, me tendrás que dar la cámara para que yo haga ahí mi trabajo. Eso. Valóralo tú. Vale. Eso es que no va a ir. Ya os lo digo. Ya os lo digo. Ya se está echando atrás. Yo prometí que iba a ir a todo y voy a cubrir todo. Bueno, Valencia-Getafe creo que el Valencia debe ganar, ¿vale? El Getafe también viene, encadenó la semana pasada UEFA, ganó en Liga, pero tres partidos seguidos en siete días, no sé, yo creo que no creo que tenga plantilla como para aguantar al Valencia. Así que Valencia-Getafe, 1-1. Vamos al partido estrella. Becario Real Madrid-Sasuna, Estadio Santiago Bernabéu, 9 de la noche. Ahí sí que va a estar el Becario, que ha comprado todas las entradas. No va a haber ningún aficionado madridista. ¿Tú cómo vas a ir vestido, Becario? Yo voy de civil, voy neutro. Vas neutro. Voy neutro. ¿Y vos sabes qué va a llevar? La camiseta de la Red Squad. ¿Ah, sí? Sí, va a llevar la camiseta de la Red Squad. Y esa que sí es como incógnita, ¿no? Es como... Sí, no es de Sasuna ni nada. Me pondré un jersey encima por si acaso para entrar, porque no sé a qué asocien. Ya, ya, ya. Y luego ya que una vez que entre, pues ya me desnudo allá. Igual me lanzo al campo. Pero el canica, ¿no? Sí, sí. Un stripper de esos. Y en el pecho que diga viviendo en rojo. Viviendo en rojo. Suscríbete. Suscríbete. Sí, sí. Oye, eso podríamos hacer un día, ¿eh? Podríamos contratar a uno, le damos ahí un dinerito, ¿eh? ¿Cuánto le puedes dar a un buey de esos para que haga? No sé. No sé. No sé cuánto cobrará, pero... Había uno que se llama Jimmy Jump. ¿Conoces tú uno que se llama Jimmy Jump? Ya estuve averiguándolo. ¿Quién es? Sí, sí, Jimmy Jump. Está vetado de muchos estadios y todo. Y en la final de la Champions salta el ruso ese con su novia, que también saltan. Ya, ya, ya. Bueno, pues ya lo dijimos en la tertulia ayer, con lo cual no es ningún secreto que creo que el Real Madrid va a ganar. Ojalá me equivoque, becario. Ojalá puntuemos. Siempre me estoy equivocando en Sasuna. Por eso tú sigues diciendo... Sigo diciendo que vamos a perder. Entonces, como sigo así, pues eso es. Estamos haciendo el anti... ¿Cómo sería esto? El antigafe, ¿no? Digo una cosa para que pase... Bueno, así bueno. Debería ganar el Real Madrid, pero ojalá... Ahí todo el mundo está en Twitter y en Instagram poniendo los grandes momentos y... Los grandes robos. Bueno, ojalá sea 0-2, 0-1 o 0-0. No me importa. Vamos al jueves, 7 de la tarde. Eibar, Sevilla, Fútbol Club. El Eibar que tampoco acaba de levantar cabeza contra un Sevilla que... El otro ya me decepcionó, pero la verdad que está fuera de casa intratable. Un Eibar bastante ramploncete, made in mendilibar. Creo que va a ser una X. ¿Vale? Celta de Vigo, Real Club Deportivo Español. Dos equipos en horas bajas, sobre todo el español, que tampoco está muy bollante. Y el Celta que... Ni fu ni fa. El Celta también es uno de los equipitos que creo que nos vamos a encontrar en la zona baja... Más tarde que temprano. Y creo que lucharemos por mantener la categoría con ellos. En este caso creo que el Celta debería ganar. Tiene mejor equipo. El español está asumiendo una crisis. El pecado está durmiendo. Ahí no lo veis. No lo veis. Ahí está bostezando. ¿Qué habrá hecho esta noche? No quiero ni pensar. Y eso que es la hora de la siesta, ¿eh? Editar, editar. Editar, sí, 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 sí. Sí, sí. Eso lo dice siempre. Celta de Vigo, Real Club Deportivo Español, uno. Y por último nos vamos a Donosti, Real Sociedad, a la vez. Otro de Bribasco, de los que vamos a ver un montón este año. Porque hay cuatro más rosas una, ¿no? Que no somos vascos, pero... O hay cinco. ¿Cuántos hay? Cinco. Eibar, Atlético de Bilbao, Real Sociedad, a la vez. Y cuatro más uno, sí. No, nosotros somos navaros. No, me tengo que ser en el ligo. ¿Cuáles son? A ojos de unos y a ojos de otros. Exactamente. Bueno, Real Sociedad a la vez. Creo que la Real Sociedad está jugando extenso. Me parece que es de los que más están... ¿Por qué me llaman siempre cuando estoy grabando? De los que mejor están jugando al fútbol, la Real Sociedad. Creo que está a un nivel extraordinario. Odegaard está a un nivel genial. Con el fichaje de Monreal también le han dado un puntito más. Merino está fenomenal. Hoy al Zaval. Creo que tiene un equipazo la Real Sociedad. Y creo que le debería ganar a la vez. Con lo cual, Real Sociedad, a la vez, un uno. Bueno, y esta es mi predicción gran oráculo de Viviendo en Rojo, que no solemos acertar nunca. Pero bueno. De todas maneras, he ido viendo un poco qué ibas a decir. Vecario, que te interrumpo. ¿Cuándo la tengo que publicar, jefesito? Pues el partido empieza en hora y media, el primer partido. Así que ya estás a casa, venga. Vale, vale, va, que va. Hoy te quedas sin siesta otra vez. Vale, vale. Bueno, que estábamos diciendo que estuve viendo ayer varios youtubers y digo, joder, yo acertaré menos. Y dije, coño, hay muchos que acertan bastante menos que yo. Así que, y esto es un canal de Osasuna. No somos predictivos, ni osasunistas, sí. Ni, ¿cómo es eso? Tipsters. No somos tipsters. Me queda claro que no eres favoritista ni nada, ¿eh? O sea, con tu resultado de Osasuna, me queda claro que eres muy objetivo. Yo intento creer que es lo más lógico, ¿no? O sea, lo lógico Real Madrid de Osasuna, ¿qué es? Que gane el Real Madrid. Ojalá haya sorpresas, lo celebre y hagamos fiesta en Madrid. Pero lo lógico será que pase lo contrario. ¿Qué va? Me parece bien, jefesito. Y a disfrutar del Bernabéu. Cuidado la carretera, que sé que va a haber muchos rojillos de incógnito. Muchos rojillos tapados, que luego nos guiñemos el ojo ahí cuando metamos un gol. No saltéis mucho, por si acaso. Nos vemos en los baños. Nos vemos en los baños, pero para otras cosas. No penséis mal, no penséis mal. Y si tienen niños, acuérdate de llevar el libro de familia. Que estas cosas son muy raras, pero no te olvides de llevarlo, que si no, no te van a dejar tu chiquillo entrar al fútbol. Así que nada, la gente, viviendo en rojo, suscríbete, dale like, todas esas cosas. Y déjanos comentarios, a ver si opinas diferente a mí. Dice tú, Calvo, no tienes ni puñetera idea. Vas a pensar que el Madrid gana o el... Pues déjalo en los comentarios. Ahí tenemos otro espontáneo con el teléfono. Esto es normal. Esto es un programa vivo, en directo. Cosas del directo, ¿no, Becario? Exactamente. ¿Cómo se dice directo en México? Del live o de... ¿Cómo se dice? Del vivo. Cosas del vivo. En vivo, en realidad se dice en vivo. En vivo, en vivo. Bueno, pues nos vamos en vivo. Y nos vemos en Madrid. Adiós. ¡Au pasas una! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete!